Música Estar aquí en el INTA Paraná es tomar conciencia del diálogo y el mensaje de los profesionales que ellos están trabajando y mucho para transmitir la necesaria actividad de rotación de cultivo donde el maíz juega un papel trascendental. El mono cultivo en cada oportunidad de lluvia, más del 50% del agua se nos va por ríos y arroyos y pendientes. Por eso debemos tratar de conservar ese valioso elemento que nos brinda la humedad necesaria para la continuidad del ciclo productivo. Con los ingenieros hablábamos de esta manera y en este caso el mensaje de Carolina Sassal. La rotación de cultivo es central. Hay innumerables beneficios que vienen de la mano de la rotación de cultivo. Esto está muy estudiado. Comparar un mono cultivo con al menos incorporar algunas gramíneas ni hablar de mantener el suelo cubierto y con actividad de raíces durante todo el año que sería un poco mirar lo que hace la naturaleza. Entonces cuando nosotros nos tratamos de alejar de ese concepto de diferentes especies y alternancia tanto de sistemas radicales como de aporte de materia orgánica entonces cuando nos alejamos de ese nos vamos hacia un solo cultivo por año bueno, ahí le estamos errando. El maíz, por supuesto, tiene un rol muy importante tiene un aporte justamente de la biomasa que genera de carbono que puede lograr mejorar la materia orgánica del suelo y también la aireación del suelo por su sistema de raíces por supuesto que es una buena alternativa para la rotación. Cada vez más el productor va, por supuesto, incorporando en la medida de lo posible por supuesto porque muchas veces lo que guía las decisiones no son justamente las aspiraciones sino cuestiones que tienen que ver con la economía, ¿no es cierto? Pero sí, sí, hay cada vez más conciencia de que tenemos que hacer cambios en el sistema para no deteriorar el ambiente. Nosotros disponemos aquí en la experimental de un dispositivo son parcelas de escorrentía que hace muchísimos años, tiene más de 40 años ese dispositivo y que nos permite hacer diferentes secuencias de cultivo y poder medir cuánta agua de la que cae con la lluvia se va por escurrimiento y asociado a eso cuántos suelos se pierde por erosión o cuántos nutrientes, cuántos plaguicidas allí comparamos distintas rotaciones y también lo comparamos con el monocultivo de soja que pasa cuando ponemos una cobertura y realmente la diferencia es muy importante cuando nosotros hacemos un monocultivo de soja perdemos anualmente el 50% más de agua que una rotación que tiene trigo, que tiene maíz y cuando nosotros perdemos más agua por arrastro en los lotes arrastramos suelos, arrastramos nutrientes, arrastramos plaguicidas hacia lugares donde no fueron destinados entonces esas son mediciones que están ya realizadas y donde se ve justamente cuál es la eficacia de esas prácticas nosotros hemos obtenido datos tanto de pérdida de agua por escurrimiento como de sedimentos bien diferentes entre una rotación con trigo, con maíz un monocultivo de soja y por ejemplo una pastura cuando la soja puede perder hasta el 50% del agua de lluvia de un año una pastura pierde el 5, el 10%, no más en un lugar intermedio tenemos la rotación con gramiñas y si hablamos de pérdida de suelo también el monocultivo de soja tiene pérdidas muy superiores tiene pérdidas de 2, 3 veces más que la rotación de cultivos puede llegar a perder una tonelada de suelo por hectárea por ejemplo